Buenas noches, Javier. Encantado otra vez estar con todos ustedes, aquí desde Tenerife. Encantado de que nos acompañe. Bueno, da la impresión de que esta moción de censura de ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no es simplemente una operación local, sino fruto de largas negociaciones que habían venido manteniendo el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, el secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno Canario y senador de Coalición Canaria. ¿Podemos interpretar que el acuerdo marco que hayan alcanzado pueda abarcar a más cosas, además del Ayuntamiento de Santa Cruz? Evidentemente, y todo el mundo lo piensa, pero nadie se atreve a pronunciarlo públicamente. Después de lo que pasó ayer, que hubo nervios hasta el último momento, saber si salía o no la moción de censura o incluso concejales que aseguraban el voto con gestos para decir que sí, que iban a haber 14 y que nadie se iba a arrepentir. Digamos que minutos antes de la moción del Pleno se filtró en un medio de comunicación cercano al poder, al poder socialista y a los poderes en contra de Coalición Canaria, una nueva conversación de Guillermo Díaz Guerra donde criticaba otra vez a los nacionalistas en ese momento. Filtración que comentó incluso el propio Guillermo Díaz Guerra en el Pleno, un Pleno absolutamente increíble que vimos en su totalidad con declaraciones absolutamente asombrosas como la de Coalición Canaria, el portavoz de Coalición Canaria, anunciando en el Pleno de Santa Cruz la posibilidad de detenciones por parte de la Policía Judicial en el municipio de Arona, que dejó a todo el mundo impactado. Esa relación parecía estemporánea del portavoz de Coalición Canaria hablando de la corrupción del PSOE, efectivamente, porque la ahora exalcadesa Patricia Hernández hizo un discurso bastante duro en el que anunciaba que esta moción de censura se hacía para evitar mover las alfombras y sacar las posibles corruptelas o corrupciones de Coalición Canaria, como el caso, por ejemplo, del dinero de las Teresitas, la reclamación de un dinero de un proceso donde se condenó a Miguel Cerolo y otros empresarios a penas de cárcel y a devolución de más de 100 millones de euros, o bien un contrato con Sacil Vallermoso que lleva en masa el contrato de agua donde el ayuntamiento va a devolver el dinero del cano en los 59 millones de euros que devuelve cada año Santa Cruz a 2,3 millones de euros anuales. Bueno, pues, todo este asunto permeó esa moción de censura y lo que se está hablando ahora es de dos posibilidades. El cabildo insular de Tenerife, que preside Pedro Martín, con Ciudadanos, Enrique Arriaga y Concesión Rivero, y el gobierno de Canarias. Los rumores se están arreciando. Y más después de las elecciones de Galicia y País Vasco, donde el nacionalismo, de una manera insólita y de una manera sorprendente, coge fuerza, el nacionalismo vasco, el nacionalismo coge una fuerza impresionante. Hay muy buena relación ante Coalición Canaria, los nacionalistas vascos. Recordemos que incluso han hecho alianzas en Europa y se prestan diputados en Europa para estar en el Parlamento Europeo y han ido juntos en conexiones electorales. Por lo tanto, hoy mismo en el periódico La Provincia, o el corresponsal de La Provincia en Madrid, Joaquín Anastasio, hablaba precisamente con una foto de Fernando Clavijo y Joaquín Lucullo de la posibilidad de una especie de renacionalismo, resucitándolo, reforzándolo, y por lo tanto, dando la viabilidad, la posibilidad de una moción de censura en el gobierno de Canarias con la de Román Rodríguez, de presidente, y Casimiro Curbelo, presidente del Código Nacional de la Comera y portavoz de la agrupación socialista de la Comera en el Parlamento como vicepresidente del gobierno canario. En otros municipios, en principio, Wimar, que hablábamos la otra semana, era un posible escenario, se han apresurado rápidamente tanto el alcalde socialista como el primer teniente alcalde de la coalición canaria a decir que el pacto está bien, que se lo van a dar, que va a cumplir la palabra a Eran Puerta, el alcalde de Wimar, le va a dar la alcaldía a Gustavo Pérez, pero visto lo visto y como es la política en estas islas y supongo que también en el resto del Estado, pues no nos sorprendamos de que posiblemente Wimar pueda caer también y que en estos momentos incluso el pacto entre coalición canaria y el Partido Popular en Wimar arrebate la alcaldía al PSOE. Y tenemos el problema de Arona donde se está produciendo una gran pelea entre los propios socialistas con una mayoría absoluta que ahora está en un veremos dado que están siete contra siete. Hoy mismo el Partido Socialista, sorprendentemente la federal, que mandó un emisario a Arona para arreglar el asunto que tiene en conflicto casi de guerra civil a dos facciones del Partido Socialista en el ayuntamiento, concejales siete, los concejales contra otros siete. Santos Cerdán, secretario de organización, secretario ejecutivo de relaciones con los municipios y con las organizaciones de toda España, vino a Tenerife, estuvo reunido con todos los concejales y se produjo una resolución tanto de la federal como la insular y la regional para que tanto el alcalde como el concejal de urbanismo dejaran al acta. El alcalde José Julián Mena se ha negado, evidentemente, porque no es lo mismo un alcalde que un concejal de urbanismo, por lo mucho que intente decirlo a la federal, y hoy mismo ha habido un comunicado público del concejal de urbanismo diciendo que pone su acta a disposición del partido, por lo tanto, haciendo presión contra el otro sector y buscando la manera, creo yo, de que se produzca la expulsión del partido de José Julián Mena, que sería una cosa asombrosa, única en España, un gobierno municipal como el día absoluto que se rompa problemas internos, sea un presidente, Javier, grave. Menudo lío tienen ustedes montado ahí en las islas, pero bueno, de lo que decía de la intervención de ayer de Patricia Hernández, yo creo que ella simplemente optó por morir matando, incluso yo creo que el propio Bermúdez decidió no contestarle y decirle deje usted que se desahogue porque nadie se cree esa teoría de que es por eso la moción de censura, está clarísimo que esto es el inicio de la reconquista de coalición canaria de todo lo que la han arrebatado, ¿no? Justamente, justamente, y además lo hacen con una fuerza impresionante, lo de Santa Cruz ha sido absolutamente asombroso, nadie pensaba que se podía hacer su justicia, pero indudablemente el tema de Arona es grave en ese sentido porque es una mayoría absoluta, si es la primera vez, creo yo, no sé si ha habido un precedente en la historia de la democracia española de que un gobierno como iría absoluta se pierda por los propios concejales de ese grupo por peleas internas, la verdad es que eso podría ser tremendo, seguiremos muy de cerca de ese asunto, pero quiero que hablemos un poquito de turismo, los aeropuertos insulares han registrado en junio 327.000 movimientos, más que los 80.000 de mayo, pero muy por debajo de los 3,5 millones del mismo mes del año pasado, la caída interanual es de momento del 90,7%, esto pinta muy feo, ¿cuáles son las perspectivas de recuperación? Javier, malísimas, malísimas, vamos a ver, de 3,5 millones y estamos todos rezando para que no haya un rebrote en Canarias, ya hay varios casos de COVID en La Gomera, he estado libre de COVID, hay un caso de COVID en La Gomera, sorprendente, pero las expectativas son muy malas, se están produciendo numerosas cancelaciones, múltiples cancelaciones a Canarias, estamos hablando de previsiones que pueden empezar a remontar a finales de año o como mucho a 2021, la mesa de turismo de la hostelería ha dejado fuera los buffets, ¿qué significa eso? Recuerden que Canarias tiene una gran parte de su clientela de todo incluido, los buffets son una parte muy importante de los hoteles, un servicio fundamental para los turistas que les encanta ir a comer, desayuno, almuerzo, cena en el buffet donde pueden comer lo que ellos quieran. Con el COVID las restricciones son tan impresionantes que los hoteleros están optando por los menús, o sea, ofrecer menús y no buffets, con lo cual el servicio estaría mermando y no sería tan atractivo para los turistas porque si se tienen que quedar aquí y todo el problema que tenemos incluso con el asunto de si hacemos los test en origen, los test en aeropuerto o venir con un certificado, bueno, al final la cosa en Canarias no pinta nada bien, se producen numerosas cancelaciones, no llegan los suficientes turistas para mantener este sistema. He hablado estos días justo para el programa con empresarios, muchos han agradecido que el ERTE se prolongue hasta septiembre porque ven que es la única solución mantener los 200.000 o casi 200 y pico mil trabajadores en el que están en el ERTE muchos de las hostelerías es la única solución por ahora para mantener esto así hasta que se remonte con la llegada de turistas. Muchos me temo que hasta la campaña de invierno o la campaña de nave no se puede hacer nada. En este momento la gran cantidad de hoteles que hay cerrados en Canarias es enorme y los pocos que abren y tienen algo de clientela no alcanzan el 40% con lo cual ni siquiera cubren gastos. Esta situación es insostenible. como no se beneficien de eso de una prolongación de los ERTE que les permita abrir pasado septiembre y encarar la temporada de invierno que sería la alta mal están. Curiosamente se está produciendo un fenómeno digno de mención y es que Santa Luz Laguna están llenas los locales los negocios la gente sale consume la gente desde aquí pero el sur está absolutamente muerto cerrado vacío es complicado encontrar un sitio abierto de restauración sin embargo Santa Luz Laguna sí hay una gran demanda está todo lleno la gente quiere venir al sur pero claro venir aquí a encerrarte hoteles cerrados y no hay demasiada oferta para todas las personas pero con el turismo aquí local y el nacional había dado vamos necesitamos desesperadamente el turismo extranjero dependemos mucho de los turoperadores algunos turoperadores hablan de solo de mantener los precios de antes del COVID eso es un suicidio mantener los precios de antes del COVID es un suicidio para los hoteles no puede mantener solo con los gastos que hay para las medidas sanitarias les sobrepasan los costes es inasumible y si encima tienen que coger todas las plantillas que se han acogido el ERTE había dado vamos entonces los turoperadores siguen trancando los precios hay muchos turoperadores que no tienen compañías aéreas que no pueden tampoco traer turistas depende de si tienen líneas aéreas o no como en algún caso de algún toroperador que si las tiene y las puede utilizar pero digamos que el panorama no es nada halagüeño y nada nada halagüeño don Félix y animamos a todos los españoles a que este año hagan turismo local turismo nacional y si quieren lugares exóticos se cojan un avión y se acerquen a las Islas Canarias don Félix Rojas periodista de Canal 10 de Tenerife muchísimas gracias muchas gracias por dar esta posibilidad de hablar aquí desde tan lejos un saludo seguiremos haciéndolo todas las semanas claro que sí gracias